Hola amigos de Mundo Geek TV, soy Poroto del podcast de los ñoños comunes y estoy aquí para hablarles de Invincible, la nueva serie animada de Prime Video. Invincible es un cómic publicado en 2003 por la editorial Image Comics a cargo del escritor Robert Kirkman, creador de The Walking Dead y el dibujante Cory Walker, quien también participó en Marvel Comics en títulos como Spider-Man y The Punisher. Este cómic narra la historia de Mark Grayson, hijo de Omni-Man, el superhéroe más poderoso de la Tierra. Mark heredó los poderes de su padre tales como fuerza sobrehumana y la habilidad para volar. Adoptando el alias de Invincible, Mark tiene que lidiar con el descubrimiento de sus poderes sobrehumanos y su vida en la preparatoria. El cómic de Invincible no se toma a sí mismo tan en serio. De hecho, en repetidas ocasiones hace alusión o se burla de tendencias o historias realizadas en cómics de Marvel o DC, como los reboots, los retcons e incluso el cambio de mantos entre personajes principales de una serie. La historia va escalando muy rápido, aun y cuando sus primeros números podrían ser considerados lentos para algunos lectores. Todo inicia con Mark descubriendo sus poderes, deteniendo a sus primeros criminales, conociendo gente como él y de pronto Invincible se convierte en una historia espacial. Esta obra generó su propio universo de superhéroes, de donde se desprendieron miniseries de personajes secundarios a cargo de otros escritores, pero siempre en la misma continuidad y bajo la supervisión de Robert Kirkman. En 2018, Invincible llegó a su fin en Estados Unidos después de 144 números en la serie original. La editorial Camite publicó Invincible en español en nuestro país, pero solo llegó al volumen 13 de la recolección. Actualmente se desconoce si concluirá la serie. Sin embargo, el inglés está disponible de manera digital en recolecciones por historias y en omnibuses. Después de años de negociaciones, Prime Video estrenó en marzo del 2021 la serie animada de Invincible, con Kirkman como productor ejecutivo. En ella, Steven Yuen, quien fuera Glenn en la serie de The Walking Dead, presta su voz para Mark, mientras que Omni-Man es interpretado por J.K. Simmons, al que vimos recientemente como el comisionado Gordon en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ellos dos están acompañados por un ensamble de talentosos actores de voz de la talla de Mark Hamill. Robert Kirkman ha mencionado que la serie de Invincible le ha dado la oportunidad de revisitar la historia que empezó a escribir cuando tenía 25 años, y hacer cambios o ajustes que, en retrospectiva, considera necesarios para darle más dimensión a ciertos personajes y cómo se relacionan con los demás. Por lo menos a la mitad de esta temporada, hemos visto los eventos que suceden en el cómic hasta el número 19. Sin embargo, algunos arcos narrativos han sido eliminados y otros se han adelantado, además de presentar nuevos personajes exclusivos de la serie. Para deleitar a los lectores, la animación incluye varias referencias al cómic, pero también guiños y detalles de celebridades y otros personajes conocidos de la cultura pop actual. Esta adaptación hace un excelente trabajo en llevar de las páginas a la pantalla la violencia de los combates, los giros inesperados de la trama y la fidelidad en los diseños de los personajes, algo que sin duda solo se podría lograr en una serie animada. Hasta el momento, solo está confirmada la primera temporada con ocho episodios. Se concrete o no una segunda temporada, la realidad es que ya existe un proyecto para llevar Invincible a la pantalla grande en una cinta de acción real con Universal y bajo la producción de Seth Rogen y Evan Goldberg, productores de la serie The Voice y Preacher. Si eres fan del género de superhéroes con un tratamiento para un público mayor de edad, no te puedes perder esta serie animada basada en el mejor cómic de superhéroes del universo. Y estamos de vuelta. ¿Qué les pareció esa cápsula que nos prepararon acerca del cómic de Invincible? Pero antes de seguir hablando del tema, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. ¿Tenemos Twitter? Ya tenemos Twitter. ¡Lo sacamos! ¡Lo sacamos!